Otra vez, cuentas del discurso, parecen, y no lo es sujeto Otra vez, oculta el subeza de la personalidad Mis simbios, dispuestos a seguir, la parecía por venir Dedicados, dispuestos, las lecciones, demonios Reveado, de disimulados, disarmado, de leal Metido, en este tema mal, en tu disculpas de hoy El dolor, matada de interés, desimulado Oh, tiempo decía por bandera, sueño de la pobre morón Eres un tema mal, en tu disculpas Oh Oh No, el dolor, matada de interés, desimulado No me quiero tomar, no me quiero tomar, no me quiero tomar Esas piedras, quebran silencio Otras, desventias, habitaron aquí Complejan tus brillos, una y las otras Demenazas, la salvación ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Todos, ahora en los dos, eliminados De los, no a los, no a los, no a los Todos, no a los, no a los Todos, no a los, no a los, no a los Todos, no a los, no a los, no a los Todos, 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 no a los, no a los, no a los Todos, no a los, no a los Todos, no a los, 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 no a los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!